Subumomo Subumomo es una historia bastante peculiar, a pesar de tener lotes y lotes de ecchi y fanservice de toda índole, no podemos negar que su historia apenas se ve afectada por esto. Pues valgan verdades, Subumomo supo equiparar sus momentos candentes con sus momentos cómicos, y sus momentos serios también fueron añadidos a esta mezcla, dando como resultado aquella serie de la que nadie esperaba nada y sin embargo dio mucho más de lo que pocos pensaban. Luego de su primera temporada, Subumomo vio el ocaso por dos años, hasta que una campaña de crowdfunding le dio chances de una ova H que de H no tiene nada, pero ese sería el inicio de lo que conoceríamos como una segunda temporada para el anime. Luego de estrenarse y culminar con bombos y platillos su segunda temporada, se esperaba que en cuestión de días se anuncie una tercera temporada, pero por razones más allá de nuestra comprensión, esto aún no se ha dado. Lo que generó la clásica duda de los otakus, ¿Cómo continúa la historia en el manga? Y también la inevitable duda, ¿Qué tan leal le fue el anime al manga? Bueno, en este video responderemos esas dudas con un formato relativamente nuevo, lo único que deben hacer como agradecimiento por resumir y dar a conocer la historia de Kazuya Kagami en el manga, es suscribirse, compartir el video y obviamente darme like. Es en serio, no les cuesta a nadie lo saben, en fin, sin más ni más, esta es la historia de Subumomo en el manga. Alerta de spoiler, el anime no tuvo tantos cambios. La segunda temporada de Subumomo termina exactamente donde Kazuya conoce a Oriabana Ooi y la Sukumogami almohada Bakura. Bueno, en el anime esta parte termina de forma épica, pero en el manga termina de forma... ¡Excitante! Porque Kazuya va derechito a una cama con Oriabana y Bakura, para introducirse en los recuerdos de Kiriha, su madre, de Kazuya y de Asami. A partir de aquí los siguientes capítulos del manga hablan del pasado de Kanaka, la madre de Kazuya. Por cierto, si quieren saber algunos cambios que tuvo Subumomo en el manga, les dejaré un videíto. No son muchos datos, pero es de Subumomo y cuenta mucho. El Echi está garantizado. En esta parte, la historia se torna un poco oscura y los tonos de Echi escasean. Pero al igual que la segunda temporada, estos se dan en el momento justo y a la hora justa. Kazuya descubre que su madre era una huérfana maldita. ¿Por qué lo dice tan brusco? Literalmente, porque era una niña tabú, la cual no sonreía ni una sola vez, hasta conocer a Oriobana, quien la lleva a su academia de exorcistas donde eventualmente conocería a Kiriha, quien era menospreciada por ser un Tsukumogami de tela. Bueno, más bien un Obi, pero ustedes me entienden. La cosa es que tanto Kiriha como Kanaka eran despreciadas. También aprendemos más sobre Kiriha, quien le pertenecía a una familia antes de conocer a Kanaka. Pero su dueña falleció y decide dejar a Kiriha con Oriobana, dado a que su familia pelearía por ella y la obligaría a vivir de forma infeliz. Por alguna razón que desconocemos, pero que algunos agradecerán al mangaka, Kanaka comienza a toquetear a Kiriha. Y ambas comenzaron a forjar lazos fuertes a tal punto de ganarse el respeto de todos en la academia de exorcistas. Descubrimos que Kanaka sí podía ser feliz, pero esto era ante eventos que podrían llevarla a la muerte. Eventualmente Kanaka crece y quiere ser exorcista en Kamioka, donde deberá pasar una prueba para ser la mano derecha de Kukuri. Cosa que no se le dificulta, así que Kanaka y Kiriha ahora son amigas de Kukuri. Amigas muy íntimas. Por cierto, aquí Kukuri menciona que es financiada por la diosa Taguri, pero que ella le pediría el regreso de sus préstamos después. Tengan esto en cuenta. Kanaka empieza a formar una vida en Kamioka y eventualmente conocería a Kazuki Kagami, con quien tendría dos hijos, Kazumi y Kazuya. No voy a decir más sobre esto porque a partir de esta parte, el Exhi recupera terreno. Y esto lo sabrán cuando vean como Kazumi y Kazuya intercambian palabras en la ducha. Eso sí, Kanaka repentinamente volvió a tener gestos depresivos y Kiriha fue la primera en notarlo. Se atribuye que Kanaka está desmotivada por la poca actividad en su trabajo como exorcista, pero algunas partes del manga nos indican que hay algo oscuro detrás de todo esto. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Kazuya quiere animar a su madre y decide entrenar con ella para cumplirlo, pero en secreto, Kazuya crea a un Tsukumogami el cual llamaría Asami. Y sí, Kazuya puede hacer esto por razones que en el anime ya fueron tocados. ¿Por qué creen que les mencioné el pequeño spoiler al inicio? En uno de los entrenamientos secretos de Kazuya con Asami, él encuentra el traje de niña de su madre y quería usarlo como un amazogi para entrenar, pero por alguna razón no lo consigue. Asami toca el traje y es enviada a una dimensión donde una malévola Kanaka termina corrompiendo su ser. Esto genera que Asami se vuelva mala y por consiguiente persiga a Kazuya. Eventualmente Kanaka enfrenta a Asami, pero en algún momento termina siendo sometida y corrompida por esta. Aparentemente Kanaka tenía un oscuro deseo, el cual era matar a Kazuya, pero eso es algo que solo podemos intuir en base a todo lo que vimos con su traje de niña. Y la escena del espejo, Kiriha logra hablar con una Kanaka espiritual o qué sé yo. Y esta le dice que la única opción es que Kazuya y Kiriha la maten dado a que Asami tiene una maldición fuerte. Y también porque ella ha echado raíces en el corazón de Kanaka. Kiriha acepta y convence a Kazuya de matar a Kanaka, cosa que en un principio creyeron haber hecho. Pero al final, Asami logró proteger el corazón de Kanaka y ya esta estaba a punto de matar a Kazuya, quien perdió la conciencia luego de creer haber matado a su madre. Pero tranquilos, Kukuri la derrota. Sin embargo, si Kazuya descubre el cadáver de su madre creerá que fue él, lo que generará una maldición que destruiría a toda Kamioka. Pero Kukuri decide sellar sus recuerdos y ocultarle todo lo relacionado a su madre. Pero Asami sobrevivió al ataque de Kukuri y se divide en dos, una parte en Kamioka y otra lejos de ella. Pero Kukuri se convierte en una loli. Luego de esto, Kazuya pierde su memoria. Su padre compra otra casa para tratar de evitar cualquier recuerdo de su pasado. Y su hermana crea a un Sugumomo y decide continuar su entrenamiento por un breve tiempo. Eventualmente, Kukuri conoce a Kukuyo, quien devora toda su comida. Y por ende, Kukuri busca dinero. Pero, ¿recuerdan que mencionamos que Taguri le pediría el regreso de sus préstamos? Bueno, le llegó la hora a Kukuri de hacer la devolución. Y a estas alturas ya sabemos cómo será. Esta noche me voy a manosear. Por cierto, Kiriha vuelve a su forma Obi, dado a que Kanaka le transfirió a Kazuya. Pero con ella muerta y con Kazuya sin recuerdos, Kiriha ya no podía tener su apariencia de Sugumomo. Pero bueno, ya sabemos que Kiriha volvería, hasta cierta parte en la segunda temporada. Con los recuerdos recuperados de Kazuya, una voluntad de hierro y dos nuevas compañeras. Este decide ir a la academia de exorcistas para poder entrenar y derrotar a su madre. Pero la mayoría de estudiantes se subleva contra Oriobana y Kazuya por petición de Madara. Un viejo pervertido que odiaba la relación y trato que Oriobana le daba a los Sugumogamis. Bakura vuelve a su forma común y es encerrada lejos de Kazuya y Oriobana. Todo parecía perdido hasta que Yoka aparece. Como recordarán, a finales de la segunda temporada, se llega a ver que Kazuya mantiene a Yoka en su estado flauta. E involuntariamente la pone en su mochila. Ella hace un trato con Kazuya y Oriobana. Los ayuda a cambio de que la reúnan con sus amigos de Majoiga y que les prometan un nuevo hogar. Ellos aceptan y escapan de su celda, pero rápidamente son descubiertos. Aunque Kazuya logra derrotar a sus captores y sin ayuda de algún Sugumogami. Pero estos eran bastante y parecía que iban a ganar, pero alguien ayuda a Kazuya y Oriobana. Esta es Takano Tagusari, quien es parte de la fracción pro Sugumogamis que apoyan a Kazuya y Oriobana. Este arco tiene bastantes datos, pero solo mencionaré los siguientes para no ser tan pesado al video. La Academia de Exorcistas acuerda un duelo entre las dos fracciones. Aquellos que aprueban a los Sugumogamis y aquellos que no los aprueban. Este duelo se hará con lo mejor de cada facción. Kazuya y Yoka se vuelven compañeros y Yoka poco a poco se vuelve más cercana a Kazuya. Regresan algunos Sugumogamis de Majoiga, lo que genera preocupación en Kazuya y Akito, quien le revela a Kazuya que era un Sugumogami. Esto es preocupante porque ambos no encuentran ni a Arumi ni a Mimane. Kazuya se hace dueño de 19 Sugumogamis, sí, 19 Sugumogamis, incluyendo a Yoka. Tsunao Sumeragi se une a la facción de Kazuya disfrazada de Furry, aunque era evidente desde su primera aparición que era ella. Comienza el combate, y se notaba que la facción que apoyaba a los Sugumogamis iba a ganar todos los combates. Pero Madara en un acto muy sucio seduce a Oriobana con un Sugumogami aromático, para que este le debele un objeto que mencionaremos después. Los primeros duelos los pierde la facción de Oriobana. En el primer combate que gana la facción de Oriobana, se descubre que la facción de Madara está usando pergaminos títeres. Objetos que le permiten a un exorcista usar a un Sugumogami en contra de su voluntad, y sin necesidad de ser su dueño. Cosa que enfurece a los Sugumogamis de Majoiga. Especialmente porque estos objetos absorben bastante energía de los Sugumogamis víctimas. Y bueno, está de más que les diga qué pasa si se usa en exceso. Pero tranquilos chicos pericos, no todo son malas noticias. La buena noticia es que la facción de Oriobana gana las batallas necesarias. Tanto que una victoria en el combate de Oriobana, le serviría para ganar anticipadamente. ¡Maravilloso! La mala noticia es que Oriobana pierde. ¡Maldición! La buena noticia es que ahora es el turno de Kazuya. ¡Maravilloso! La mala noticia es que peleará con Madara, y él tiene varios Sugumogamis con pergaminos títeres. ¡Maldición! La buena noticia es que Kazuya adquiere una habilidad que le permita absorber y usar los poderes de Jouka. ¡Maravilloso! La mala noticia es que es un poder temporal, y destruyó a Jouka. ¡Ya basta! ¡Freezer! Pero la buena noticia es que revive Kiriha, y juntos ganan la pelea. Tal y como escucharon. Kiriha revivió porque un Sugumogami de Kazuya descubrió que los pedazos de Kiriha aún tenían rastros de su esencia como Sugumomo. Entonces, este Sugumogami, que era de hilos, decide coser con una técnica especial los restos de Kiriha, dándole su aspecto obi. Dependía de Kazuya depositar en el lobby de Kiriha sus deseos de verla viva otra vez. Cosa que pasó. Madara es encerrado, y los Sugumogamis de Majoiga desaparecidos son liberados. Pues se llega a descubrir que todos ellos estaban siendo usados por Madara. Por cierto, Jouka resucita en el proceso. Y además, hay otros datos que no he mencionado. Oriobana tiene dos personalidades, una que es muy fuerte y fría, mientras que la otra es lo opuesto, cuando se juntan forman a la Oriobana que reclutó a Kazuya. Otro dato que no he mencionado es que Kukuri sigue viva, pero no se lo comentaron a Kazuya para que él se motive y piense en derrotar a su madre. Tiene lógica. A partir de esta parte vuelven a ocurrir varios eventos que no voy a mencionar para no hacer pesado al video. Así que me enfocaré en estos. Kazuya hace un contrato con 5 Sugumogamis de forma oficial. Ya que la vez previa lo hizo con el fin de evitar que estos 19 Sugumogamis perdieran poder y volvieran a su estado base. Así que ahora Kazuya es dueño de Kiriha, Jouka, Shinobu, Mimane y Sosogu. Kazuya y sus compañeras son transportados a otro mundo, donde deberán encontrar a la creadora del Suso dicho, ya que este mundo es un Amazogi muy poderoso. Esto como inicio de su entrenamiento. En este mundo conocen a una simpática ladrona llamada Tilt, quien los traiciona y vende a una tirana, la cual ahora los usa como esclavos. Para mala suerte de Kazuya, tanto él como Kiriha tenían una especie de sello que les reducía sus poderes. Y sus compañeras estaban en un espejo que hizo Mimane, el cual ahora es propiedad de Tilt. Mientras Kazuya y Kiriha aprenden nuevas habilidades como esclavos, Tilt atiende a su hermana enferma, quien queda fascinada por el espejo que Tilt le dio. Kazuya aprende una especie de ultra instinto, que le permite no depender tanto de sus Sugumogamis y que agudiza sus sentidos. Eventualmente, Tilt conoce a las compañeras de Kazuya, a quienes también traiciona con la misma señora que esclavizó a Kazuya y Kiriha. Enfatizo esto porque en más de una ocasión, esta señora daba latigazos a sus esclavos, como una especie de fetiche bien específico y concreto. O sea, disfrutaba del sentimiento de todas y cada una de las compañeras de Kazuya. Pero tranquilos chicos pericos, la buena noticia es que Tilt también es traicionada y por nada más y nada menos que la misma tirana. A eso le digo, poner la basura en su lugar. La mala noticia es que la tirana se lleva a las compañeras de Kazuya y a la hermana de Tilt en una especie de sacrificio, y está a nada de matarlas. ¡Ya basta Freezer! La buena noticia es que Kazuya y Kiriha descubren esto y van al rescate. ¡Que salen los pinches chingalazos! La mala noticia es que la tirana DJ evoluciona y se convierte en un monstruo gigante. ¡Uy que mal! La buena noticia es que Kazuya domina el ultra instinto y junto a sus compañeras derrotan a la villana. ¡Que bien! La mala noticia es que su estadía en este mundo acaba y no consiguieron derrotar a la Masugi responsable del mismo. ¡Uy que mal! La buena noticia es que nada de eso importa, porque resulta que Tilt era la dueña de esa Masugi y cumplió su deseo de salvar a su hermana menor, al menos en ese mundo. ¿No adoran los finales felices? Luego de esto hay un momento ricolino que ustedes deberán buscar porque si lo pongo YouTube podría darme de baja el canal. Después de este extenso arco ocurren unas historias breves, como por ejemplo que Kazuya es muy bueno usando el ultra instinto, tanto que se le exigió enseñárselo a su Nao. Pero no pienso detallarlo porque el entrenamiento es bastante explícito. El domo hecho por Kazumi y el cual paró su lucha con Kanaka se mantiene estable, según las visiones de Arumi. Algunos Sukumogamis de Kazuya ya están encontrando dueños, pero también hay algo que preocupa bastante. ¿Recuerdan a Madara, el viejo sucio ese que mencionamos al principio? Pues ahora tiene un castigo horrible, se convirtió en una loli y es obligada a vivir junto a Taguri, la diosa lolicona. Hay destinos peores que la muerte. A quien no parece molestarle el hecho de que Madara fuese hombre, pero eso no es lo preocupante, por si es que las feministas ven esto y creen que lo dijen son machista. No, todo eso pasó. Lo que preocupa es que Madara, al usar uno de los serios títeres en Arumi, vio como Kamioka era destruida por la maldición de Kazuya, lo que implicaría que Kanaka moriría a manos de otro. Y esto llevaría al fin del mundo tal y como lo conocemos. Pues si prestaron atención al manga y a la segunda temporada del anime, se menciona que Kanaka es una maldición que solo Kazuya debe derrotar, ya que de no hacerlo, entonces el retorno del maleficio sería 100 veces más grande que cualquier otro visto en el anime o manga. Madara no puede decirle esto a nadie más que a Taguri, porque si lo hace, entonces hay probabilidades de que este futuro se haga más preciso y feroz. Mientras tanto, Kazuya y sus compañeras están en un entrenamiento donde Kazuya es devorado junto a Sosogu por un Amazogi subterráneo y ahora están kilómetros y kilómetros bajo tierra. Las cosas no pintan bien porque Sosogu no es un Tsukumogami de ataque como las demás, pero Kazuya y ella ya se las arreglarán. Aquí termina la historia del manga, por ahora. Como ven, no es poco y tiene para máximo dos temporadas de 12 capítulos cada una. Si quieren que esto se haga realidad, entonces vean Sugumomo por Crunchyroll o TV de paga si es que tienen Beatme, Telehit o algún canal de anime que emita la primera temporada con doblaje. Yo aún tengo fe en que sí lo harán. Mencionaría alguna ayuda al manga, pero no la encuentro. No está en el catálogo de Crunchyroll ni mucho menos en el de Manga Plus por obvias razones. Tampoco hay información de que Panini lo haya adquirido para licenciarlo en Latinoamérica. Ojalá me equivoque. Quiero acostar que la historia en un principio era seria y algo oscura, hasta la parte de la Academia de Exorcistas, donde volvemos a ver al clásico Sugumomo con Echi y Comedia. Vemos cambios en algunos personajes y el mangaka sí que se esforzó por concatenar toda su historia, al igual que el de Black Clover. El mangaka de Sugumomo consiguió que cada personaje respete la historia previa a la existencia de Kazuya como compañero y amigo de Kiriha. Consiguió que cierto evento sea responsable de toda la historia y, cómo no, que los villanos sean recordables y enigmáticos. Ahora pueden abucharme por comparar innecesariamente a Black Clover con Sugumomo. Típico. Bueno, destaco la intensidad de las batallas, el desarrollo de personajes y el impredecible de la historia por momentos. Será genérica con el Echi y bla bla bla, pero vaya que tiene aspectos claves que la hacen destacar de cualquier otra historia similar o con mucho Echi. Ya sin más que decir, por favor denle like al video y compártalo un chingo, ya que me salió relativamente largo. Y... sufrí bastante con la edición. Asimismo, síganme en las redes sociales, activen la campana de notificación y suscríbanse al canal. Este fue su amigo El Sam quien les dice, he vuelto y espero no volver a perder la inspiración. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.